Ustedes lo verán como un charquito de mierda, ¿no? Yo también lo veía así. Hasta que, ¿qué pasó? Me caí, me caí huevón y duele bastante, te digo. Ya me llené la mano de barro, las zapatillotas de barro, por acá también un poco el culito. Claro, no sé cómo seguir. Qué bueno. Qué bueno, no me filmen más por los dos que me va a burlar. No, no, para las dudas te iba a filmar por si te caes de vuelta. Que no sé ni para dónde, acá ya pisé y me caí. Sí, la piedra que tenés a 20 centímetros es la siguiente. No, boludo, ya la pisé y me caí. Bueno, pero pisala bien. No, me voy a correr para aquel lado. Las manos. A ver esas manos. No, mirá, están re prolijas, hay que cuidarlas, ¿no? Acá me manché, me caí un poquito.